Continuando con esta serie, utilizando la Torah como estas instrucciones de cómo transformamos a nosotros mismos por medio de la metodología GPS, God is God, Dios, People is los demás, Self is uno mismo, esta parasha que es Shmota, empezamos en un nuevo libro, quiero abordar una increíble idea sobre la necesidad más importante que tienen los seres humanos. ¿Qué es lo que más necesita un ser humano? Bueno, si nos damos cuenta, lo que más necesitamos es que cuando hablamos nos gusta que nos escuchen. La necesidad principal en un matrimonio, en un hijo y un padre, en un negocio, es sentirnos escuchados. Porque cuando uno habla, lo que más espera es que el otro lo escuche y lo entienda. ¿Cómo se escucha? ¿Quién nos enseñará a escuchar? Siempre nuestro role model tiene que ser nuestro creador. Él es el que, por excelencia, es nuestro maestro y nos viene el camino. Y justo en esta parasha nos dice que cuando Dios va a escuchar al pueblo judío en su clamo, en su rezo, en su dolor a ser esclavizado, es fascinante que se escuchan tres expresiones y se ven del texto tres diferentes palabras que connotan a cómo Dios escuchó al pueblo judío. Que, por cierto, son los tres elementos básicos de cómo se escucha un ser humano. Uno, explica el lenguaje, la palabra de escuchar. Esto se refiere físicamente, dar la cara, poner atención, que le hace el mensaje al otro que realmente lo estás escuchando, para que él quiera seguir hablando. Dos, vairá, dice el versículo, vio, que significa emocionalmente poder ver la situación, realmente entender lo que está pasando emocionalmente. Y tres, aceptar, estar dispuesto a que aunque es la realidad del otro, esté dispuesto a aceptar esa realidad y entenderla. Y realmente, esas tres cosas representan realmente escuchar a otra persona. Que significa realmente escuchar físicamente, emocionalmente, intelectualmente. La forma de escuchar a un ser humano es hacerlo entender que estás en su realidad. Y por qué la necesidad más básica, por cuando uno habla, por definición, lo que dice es la validación y el entendimiento del otro. Esta semana, me gustaría que dediquemos justamente a intentar, aunque sea una vez al día, a escuchar a alguien. Si alguien se está dirigiendo a nosotros, vamos a usar esas tres metodologías. Vamos, pido que nada, darle el mensaje que lo estamos escuchando. Dos, vamos a ver, vamos a observar emocionalmente lo que está viviendo. Y tres, vamos a aceptar y entender lo que el otro está viviendo. Esta es una idea, que aplicarla, activando el GPS, nos puede transformar internamente. Gracias.